No, no te miento, aún no se me pasa lo que siento Así como antes, me falta ese fuego, no te miento Tu sombra me sigue, me lleva hacia ti Mis ojos te ven aunque no estás ahí Mentiría si digo que yo ya olvidé Y yo sé que aún tus ojos me miran a mí Fuego toda la noche, fuego todo el día Aunque pasa el tiempo me quema todavía Yo no soy paciente, dime lo que sientes Si es que yo también sigo metida en tu mente Sin ti yo no he estado tranquila No puede ser que eres tú mi manía No, sin ti yo no he estado tranquila De ti no me olvido ni cosas de tequila Fuego de noche, fuego de día Aunque pasa el tiempo me quema todavía ¡Quiero, quiero!